Hola amigos del multiverso, bienvenidos a un unboxing más aquí en su canal Tenemos en esta ocasión por unboxing y revisión la figura de Black Lightning de McFarlane Toys en su versión Gold Label Realmente no hemos tenido una versión regular de este personaje, pero pues ya tenemos la versión Gold Label La figura luce bastante prometedora, hay que sacarla de la cajita para poder revisarla más a detalle Ya tenemos la figura fuera de la cajita y realmente luce muy bonito el acabado de los colores que le dieron a esta figura Vemos este azul clarito con el azul marino que va a ser una combinación muy buena Y el destello en color dorado del cinto y el contorno de los truenos que trae en la espalda y en el pecho lucen totalmente espectaculares Tenemos doble punto de articulación en el área del codo así como en el área de la rodilla La articulación del abdomen, movimiento en la cabeza, tobillos y la puntita de los pies La figura cuenta con una basecita en color negro de las clásicas que nos pone el señor Todd McFarlane Y el pequeño antifaz en la cara del personaje Aquí tenemos la tarjetita del señor Black Lightning Lamentablemente no viene calvo como en la tarjeta, viene con este look ahí como tipo afro Que es la diferencia realmente, a lo mejor algo así va a ser la versión regular Una de las cosas más sorprendentes de esta figura en especial son las manos que le puso el señor Todd McFarlane Con estos efectos de truenos que trae cada una de ellas y el color que les puso es totalmente espectacular De lo translúcido a que son alcanzamos a ver lo que es el pivote que va unido hacia el brazo de la figura Pero vemos también todo el detalle que trae, los deditos están muy bien marcados, las palmas de las manos Se ven totalmente espectaculares y estos destellos así como de tronos que le pusieron Realmente se ven muy espectaculares en cada una de las manos Me hubiera gustado que tuviera más cambios de manos con esta misma forma y color Para poder posar a la figura de distintas maneras Sin embargo trae solamente esta que es la versión sin la electricidad Tanto de la mano izquierda con una mano semi abierta Con un puño cerrado en la mano derecha Simplemente así, no dando cambio de manos para las dos figuras De esta manera terminamos el unboxing y revisión de esta figura A mi en lo personal me ha gustado mucho y creo que es una buena variedad Para darle más vista a lo que son las figuras de la línea de McFarlane Toys Esperemos y el señor Todd McFarlane nos siga dando más personajes Que no sean Batzy y el señor Superman Que son buenos pero pues también hay que cambiarle Espero que te haya gustado el video Si fue así no olvides dejarme tu like Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita Para recibir las notificaciones de los próximos videos que estaré realizando Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!